¡Hola, mambeadoras y mambeadores! Hoy vamos a preparar una parrita energética sin gluten y sin azúcar. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos al lío. Para empezar, vamos a triturar las avellanas. Programamos 5 segundos a velocidad 6. Y vamos a reservarlas en un bol. A la garra vacía añadimos los anacardos. Y programamos 45 segundos a velocidad 9. Bajamos lo que esté pegado en la tapa y en los lados. Y vamos a despegar lo del fondo. Y programamos 2 minutos a velocidad 6. Volvemos a despegar bien todo y tapamos. Y programamos otro minuto a velocidad 6. Despegamos una vez más y añadimos los dátiles. Y por último, programamos 15 segundos a velocidad 7. Añadimos la mezcla anterior a las avellanas. Y vamos a ir mezclando hasta que quede todo bien integrado. Yo os recomiendo hacerlo con las manos porque es la forma más sencilla. Lo seguiremos amasando hasta que no queden avellanas sueltas. En un molde con papel de horno vamos a ir extendiendo el resultado anterior. Tiene que quedar todo bien compacto y tenemos que tener en cuenta que tiene que caber una fina capa de chocolate arriba. Ponemos el chocolate y el chorrito de aceite al baño María. Al principio, vamos a ponerlo a fuego alto. Cuando el agua esté caliente, vamos a bajar el fuego a la mitad para que no hierva y vamos a empezar a remover el chocolate. Después de un minuto, vamos a apagar el fuego y a seguir removiendo. Cuando esté casi todo derretido, vamos a sacar el chocolate del agua y vamos a seguir removiendo afuero. De esta forma, evitaremos que el chocolate se sobrecaliente y se forme una pasta. Cuando esté completamente derretido, vamos a añadir el chocolate a la mezcla de frutos secos. Y guardamos en la nevera hasta que endurezca. Cuando el chocolate haya solidificado, vamos a desmordar y a cortar. Para que no se rompa, tenéis que utilizar un cuchillo largo y hacer presión por los dos lados a la vez. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo? ¿Te animas a probarlo? ¡Te animas a probar! ¡Suscríbete! ¡Cec ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.